Corillo, bendiciones a todos, espero que estén pasando un bonito día de parte de este servidor de Tracy Barber 4K Music y el equipo de trabajo le manda un saludo a todo el mundo. Nada, Corillo, aquí tengo una entrevista que le hicieron a Kendo Caponi y le preguntaron que si volvía a colaborar con Don Omar. Aquí le dejo la entrevista. Don Omar, si tu muerte llama, él dijo ahora que va a estar reclutando, va a estar haciendo un montón de cosas, tiene un montón de planes, para mí pacto de muerte. Don me dice brinca, yo brinco. Y yo soy loco con Don Omar y yo lo respeto muchísimo y Don Omar es de las pocas personas que puede tirarse una falta de respeto para Caponi y yo le picheo y todo. Yo, pues está bien, si gracias a él yo canto, ¿me entiendes? O sea, si es alguien que se ha ganado un respeto de yo bajar cabeza o es de él, por lo menos yo. Corillo, ya ustedes saben, qué ustedes opinan, déjenme en los comentarios, siguen compartiendo el contenido, denme manito arriba, dale like, bendiciones y seguimos activos con el contenido de Don Omar. Ya ustedes saben, Tracy Barber for K Music.